El día de hoy amigos de Andrea Magazine, estamos con Gaby Hispanics aquí en Divinas, en Rústica. ¿Cómo estás Gaby? Un placer tenerte aquí en Perú. Feliz de estar aquí en Perú después de tantos años con esta obra espectacular Divinas, no se la pierdan mañana en el Teatro del Centro de Convenciones Malangola. 7 y media, 9 y 30 de la noche. Es una obra para todas las parejas heterosexuales, lesbianas, LGTB, para que la vayan a ver. En público en general, la ayuda, un personaje, como dije en la rueda de prensa, la típica mujer que se aguanta todo en su casa y entonces le dio 25 años de su vida diciéndole al hombre sí, 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 y nunca creció como ella quería crecer, nunca tuvo mascotas, nunca tuvo hijo, nunca decoró la casa como ella siempre quería y entonces se muere el día de su cumpleaños y entonces él dice, hasta después de muerto e incinerado me sigues molestando la vida. Y entonces, porque yo de verdad en adelante no cumplo más años, sino aniversarios de viuda. Esa es una de las personas que sí, la llamada, que es la típica niña consentida, que la mamá no la dejó ser, no la dejó volar, porque a veces pasa, hasta hoy en día pasa, es como una niña tonta en cuerpo ya de mujer. Parecida a muchas historias que muchos conocemos en nuestra realidad, ¿no? Sí. ¿Cierto? Por supuesto que sí. Creo que sí. Los quiero invitar a que no se pierdan la obra Divinas, mañana 19 en el Centro de Convenciones Angola, en Arequipa, 7 y media y 8 y media, y en Arequipa los mismos horarios, Andrea Magazine. Total, un beso enorme y bendiciones. Gracias, chicos. Estuvimos con Gabriela Spani, que ya saben, no se pierdan que ganan el evento el día de mañana y también que estamos en Arequipa. Un beso. Gracias. Gracias.